bien yo acá voy a utilizar un pedacito de porcelana así que preparé como para practicar ustedes lo podrían hacer también y para que el círculo del iris me quede lo más prolijo posible voy a utilizar esta tapita con la que voy a marcar sutilmente sin hacer mucha fuerza así para no dañar el círculo que se deforme simplemente lo voy a utilizar de guía así que tienen que marcarlo suavecito en este caso soy de hacer ojos de color marrón te van a elegir el color de ojos que quieran o necesiten si yo primero que voy a hacer es pintar el iris y siempre es importante fíjense que yo voy mojando el pincel de a ratos que el acrílico corra y con facilidad esto va a ser que nos quede más prolijo y no sea más fácil si pintar y no se noten las vetas después de las pinceladas así que fíjense en eso si ven que su acrílico está un poquito sequito le agregan un poquito de agua pero no demasiada para no correr el riesgo de que se chorree si bien una vez que tengo ya la base lo que voy a hacer es desgastar este mismo color voy a limpiar un poco mi pincel con el agua lo seco en una servilleta y voy a ir retirando como una media luna en la parte inferior del iris si fíjense cómo voy a ir dándole una luz y me va a quedar el contorno del iris entonces para esto está bueno cuando somos principiantes que no necesitamos estar mezclando distintos colores y distintas tonalidades simplemente con el mismo acrílico si podemos lograr este efecto de profundidad y de luces si fíjense que voy a ir desgastando de a poquito no demasiado porque lo que queremos es que se note un tono más bajo o más alto en realidad en la parte inferior que se vea un poquito más claro pero que no se llegue a ver el blanco que tenemos nosotros del ojo si bien ahora voy a pintar mi pupila si yo para esto en este caso uso el color vengue que en apariencia parece color negro pero en realidad es un marrón muy muy oscuro pero pueden utilizar negro también yo utilizo este color porque me parece un poquito más suave entre comillas y le da otro tipo de mirada y con el negro a veces quedan un poquito más plásticos los ojos y bien cuando vaya a pintar la pupila siempre voy a tener en cuenta que este círculo tiene que estar centrado sí y que todo alrededor tiene que quedar la misma distancia de lo que sería mi iris si es un error que se comete bastante a veces la pupila la pintan siempre en un ángulo hacia un costado abajo todo esto tiene que estar bien centrado sí porque la pupila y el iris se mueven juntos así que el iris y pupila completo es lo que van a determinar la dirección de la mina de la mirada y no sólo el iris la pupila bien una vez que tengo esto con el mismo color si en este caso este es un gusto personal ustedes simplemente lo pueden hacer así y poner directamente las luces pero a mí me gusta sombrear para dar un poco profundidad entonces lo que hago es sombrear la parte superior con el mismo color que hice la pupila sí y voy a usar el acrílico un poco más aguadito como si fuera una acuarela para esfumar sí un poquito y fíjense cómo le da otra expresión al ojo si lo voy a dar un poquito más de profundidad tiene que estar muy sutil fíjense que yo voy dando como palmaditas ahí con el pincel y como que se tiene que ir fundiendo con el iris si esté sombreado sí media poquito de ir yo en este caso estoy pensando usando un pincel cinco ceros sí redondo cinco ceros es uno de mis favoritos van a ver que está bastante enseñado incluso hasta tiene está un poquito torcido pero ya me acostumbré a pintar con él y lo amo muy cómodo así que ustedes siempre tienen que buscar el pincel que se les haga más cómodo sí para trabajar hay gente que gustó usar el liner mucho más finito más largo a mí se me hace muy incómodo así que este es mi favorito así y en ahí estoy corrigiendo para que me quede bien el borde prolijo en todos lados y me va a quedar de esta manera ahora lo único que nos restaría es darle un punto de brillo sí para esto vamos a usar el color blanco y vamos a hacer el punto de luz recuerden que en ambos iris si en ambos ojos el punto de luz va a ir del mismo lado sí primero voy a hacer un poquito de luz en la parte inferior siempre fíjense que yo me desgaste un poquito en la mano que no quiero que quede blanco blanco esa parte simplemente quiero iluminar un poquito y ahora sí puede ser el punto de luz ven ahí justo entre la pupila y el iris ahí y de un mismo lado y esto lo vamos a dejar secar y una vez que esté seco vamos a aplicar algún barniz yo en este caso uso esmalte transparente de uñas que me funciona muy bien es el más económico que consiguen en las casas de bazar o en la casa de los chinos acá se dice y es el más económico a mi particular me gusta porque queda brillante pero no demasiado plástico sino también pueden usar algún barniz dimensional alguna resina v lo que ustedes tengan bueno creo que les haya sido útil el dato será hasta el próximo vídeo